En la Liga de los Barrios estuvo jugando la quinta fecha de su campeonato oficial. Los resultados en serie de 40 años, Benedicto Villablanca 2, Maestros del Cementerio 1, La Cruz 4, Las Acacias 2, Manuel Alarcón 2, Los Tucanes 3, Juan Francisco González 0, Villa Chacra Marín 10, Valmaceda 6, Avenida Chile 3, Unión Media Luna 2, Doctor Fernández 1, Casa del Pilar 0, Sol de Calama 0. En serie de 35 años, Benedicto Villablanca 1, Maestros del Cementerio 1, La Cruz 5, Las Acacias 1, Manuel Alarcón 7, Los Tucanes 0, Juan Francisco González 1, Villa Chacra Marín 0, Valmaceda 3, Avenida Chile 3, Unión Media Luna 2, Doctor Fernández 0, Casa del Pilar 4, Sol de Calama 1. La tabla de posiciones es encabezada por La Cruz con 22 puntos, seguido de Casa del Pilar con 21, Tercero Unión Media Luna 18, Cuarto Sol de Calama 16, Quintos Doctor Fernández, Benedicto Villablanca y Valmaceda con 15 puntos, Octavo Maestros del Cementerio con 14, Novenos Las Acacias y Manuel Alarcón con 13, Undécimo Avenida Chile con 11, Duodécimo Ubicación para Los Tucanes con 10 puntos, Décimo Tercero Villa Chacra Marín con 9, Décimo Cuarto Juan Francisco González con 6 puntos. Se juzgó la quinta fecha del campeonato oficial en los Super Senior 50 y los resultados fueron los siguientes, Conde de Manso A5, Pudahuel 1, Pedro Yáñez 4, Clemente Álvarez 3, Torino 0, Unión Libertad 1, Juventus Elbajo 3, César Bacha 2, Independiente 2, Ignacio Serrano 53, Heriberto Mesa 1, Villarreal de Talagante 2, Verdemar 1, Arturo Prat 4, Huelco Alto 0, Conde de Manso B2, Manuel José Benítez 5, Huelco Santa Elvira 0, Vaquedano 1, Real Sociedad 0 y Bella Esperanza 5, Carmen Bajo 1. La tabla de posiciones es encabezada por Juventus Elbajo y Manuel José Benítez con 13 puntos, Terceros Villarreal de Talagante e Ignacio Serrano con 11, Quintos Santa Elvira y Pedro Yáñez con 10, Séptimos Bella Esperanza, Heriberto Mesa y Unión Libertad con 9, Décimo Conde de Manso A con 8 puntos, Undécimos Torino Clemente Álvarez y Conde de Manso B con 7, Décimo Cuartos Arturo Prat y César Bacha con 6, Décimo Sexto Vaquedano con 5, Décimo Séptimo Pudahuel con 4, Décimo Octavo Real Sociedad con 2, Décimo Novenos Wilco Alto, Carmen Bajo, Independiente y Verdemar 1 punto.